Feliz domingo a todos Se viene tardecita de charla Hoy sí, vamos a charlar tranquilamente Y luego doki doki, ¿vale? Luego doki doki Y la idea es completo Con lo cual, nada Día chill, ¿vale? Espero que estéis teniendo buena tardecita de domingo Os dejo con la intro Mientras yo me fumo tranquilamente un cigarro Y nada, nos vemos en un ratillo Tampoco de tan larga la intro de hoy Es larguita, pero no tanto Venga, y espabilando, y espabilando Me cago en la puta que tenga yo que estar Aquí ya explicando los rollos a esta altura No, 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 un rato, venga, va Eh, ¿cómo dice? Nuevo día, un nuevo odiador Dios a lo mejor Dejo que mis demonios ganen hoy Y en el audio Portan fuera de mí Que no sé quién es Nuevo día, un nuevo odiador Que mis demonios ganen hoy Temazo Temazo Gracias por ver el video Dios por favor Protégeme de todo lo que deseo Oye, bota, soberbia, fuego Y alguien va a pagar por ello Titulado Teo Hablo y ahora cogea Y habla Y en la caja Jero Preston Eres el típico Que le hace un perfil De Instagram al perro Bro, los garris Los flipeo Ya vendí todos los venus No son serios Con todo el oro puesto Mandando patatas a islas como indianos pandilleros Ayer tuve ortodoncista Y me dio como consejo Pa' fumar contrario Crítate el Invisalign primero Me escuchas y recuerdas Porque amabas el rap La mamá Con todo el otro Da La mamá Verde De la miña En Desajjor Es Gracias. 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 Hola. Feliz. Tardecita. De domingo. A todo el mundo. Tengo que cerrar la cortina. Vale. Ahora voy. Pero bueno. Por lo pronto. Hola. Feliz. Feliz tarde de domingo. A todo el mundo. Espero que todo bien. Espero que hayáis disfrutado de un fin de semana de puta madre. Sin tener que verme el careto. No es broma. Estuve ayer aquí mismo jugando al Doki Doki. Pero no pasa nada. Entiendo que estabais ocupados de fiesta y harana. Entendible. Eh. No. En serio. Ayer estuvimos jugando al Doki Doki. Vale. Y no me dio tiempo. Para acabarlo. Me quedó el final. Me quedaron los últimos cinco minutillos. Vale. Entonces. Voy a comentar esto aquí ahora al principio. Vale. Para que quede como dicho. Eh. Aquí en Twitch. Vale. Lo que voy a hacer va a ser juntar la parte de ayer con la de hoy. Vale. Que en teoría la de hoy va a ser muy cortita. Entonces para que no queden dos destacados ahí muy cortitos. Lo junto a los dos. Vale. Y lo resubo. Y en YouTube. Vale. Sí que se van a conservar. Porque yo en YouTube no subo los fragmentos de los juegos. Subo los directos completos siempre. Entonces sí que se quedarán divididos en tres directos distintos. Vale. Eh. Para que no quede ninguna duda respecto a esto. En Twitch sí que los juntaré. Vale. Pero en YouTube no. ¿Qué más? Eh. Voy a poner un poco de música de Nintendo. Que hace mucho que no lo hago y me apetece. Eh. Hoy entonces vamos a acabar con Doki Doki. Vale. Yo quería jugar otro juego hoy domingo. Que llevo ya desde la semana pasada que lo tengo ahí preparado. Que me apetece jugarlo. Pero creo que lo suyo es que lo jugamos un dominguito. Tengo preparado ahí un juego. Vale. Lo que pasa es que lo vamos a dejar para la semana que viene. Último domingo de febrero. Vale. Yo creo que. Not bad. No. Tampoco. O sea. Ya está. Vamos a dejar esta semana para el Doki Doki. La semana que viene. Full Final Fantasy. Todos los días. Final Fantasy. Por lo menos todos los días que habrá directo. Vale. Los que no habrá pues no. Obviamente. Eh. Pero la idea es que mañana se acabe el Final Fantasy 10. Sí. O sí. O sí. Eh. Y el domingo. Vale. Vamos a jugar a un jueguecito que tengo ahí preparado. Un jueguecito poco conocido. Medio indie y tal. El LOL básicamente. No. En serio. Vamos a jugar un jueguecito el domingo que viene. Vale. Pero. Eh. Hoy. Acabamos Doki Doki. ¿Qué más? Eh. ¿Qué más? Cosas importantes. Como por ejemplo esto. Esto. Esto me parece a mí sumamente importante. Al final ni he puesto música ni boya. Que más. Durísimo. Un nuevo gusto desbloqueado. Real. ¿Qué pasa yo eh? No. Un nuevo gusto desbloqueado. Durísimo Esto es lo que voy a escuchar yo a partir de ahora Todos los días de mi vida, ¿vale? A partir de ahora los directos los abrimos con Electro medieval, ¿vale? Me parece guay También te digo, no sé si en el medievo Había sintetizadores, pero bueno ¿Qué más? Cosas importantes Cortecito ventén, ¿vale? Por si alguien quiere hacérselo, el cortecito de moda Para esta primavera, cortecito ventén ¿Vale? Para el que le interese Durísimo, durísimo, durísimo mi colega Durísimo, también si lo lucís Con un chándal de adidas blanco como el suyo Mejor ¿Qué más? El doki doki Hoy lo acabamos, sí o sí 100% Creo que ya han muerto literalmente Todas las NPCs Pero creo que todavía pueden morir más Entonces vamos a seguir jugando, ¿vale? Vamos a intentar acabarlo hoy ¿Qué más? La semana que viene Final Fantasy También lo intentamos acabar, ¿vale? Si se alargara mucho la siguiente Mi idea es Dentro de dos semanas Un metal ¿Vale? Un metal Se supone que un metal son 10 horas Se supone Se puto supone Probablemente nosotros Le echemos Yo qué sé 4 o 5 días Una semana A lo mejor Pero no pasa nada Porque no tenemos prisa Hasta el 11 de marzo Que el 11 de marzo Me gustaría Volver a Undertale ¿Vale? Dicho esto También deberíais escuchar las canciones De Kanye West Porque son muy buenas Buenos días Platinar el que pasa Nen Buena idea La verdad Igual cancelamos todos los planes No vamos a jugar hoy al Doki Doki No vamos a jugar mañana al Final Fantasy Y vamos a intentar platinar el que pasa Nen Durante todo lo que queda de febrero Si no lo conseguimos Para marzo Y si no Pues aquí Todos los putos días Jugando el que pasa Nen Hasta que me vuelva loco Literalmente Hasta que me aprenda la regla del 3 Todo el 2024 Porque sujeta las llaves Como si fuera A usarlas para algo En verdad Platinar el que pasa Nen Me parece un logro guapísimo ¿Lo habrá hecho alguien en el mundo? No creo ¿No? No creo yo que nadie Voy a buscar primero Speedrun Que en verdad ya me da curiosidad No ¿En serio? Vale Voy a intentar Ojo 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 Dura un minuto el video 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 La mitad se lo ha tirado cargando la partida Pero 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 Igual es sensación mía Pero me parece a mí Que esto no era tan fácil O sea Yo recuerdo estar Super puteado Con este minijuego Segundo split Vale Ahora el tercero Ojo Ojo que lo hace No puede ser ¿Lo consigue? ¿Lo consigue? Estamos Haciendo historias Los videojuegos ahora mismo No puede ser ¿Lo he conseguido? Increíble 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 ¿Qué? Voy a cambiar la escena por si acaso Increíble Increíble Speedrun del nivel de la ambulancia Del que pasa Nen Increíble La verdad Inspiración Me siento inspirado Me siento inspirado Igual le doy una run Al que pasa Nen Antes del 11 de marzo Antes de meternos en Undertale Para calentar para Sans Para llegar a Sans Lo que se dice En mi pick Igual le pego un try Al que pasa Nen ¿Vale? No prometo nada Pero Pero ahí está ¿No? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Despierta Señor West Señor West Señor Fresco Lo veo muy impresionado Quiero decir ¿Vio la prueba? Tienes des Putas des Rosy Pérez Y apenas aprobé una clase Mirando un culo Copiando en cada prueba Supongo que es mi disertación Hermano Mierda básica Bienvenido a graduación Qué temazo Qué temazo La verdad que el Kanye West Es durísimo Yo no lo escucho mucho Pero La verdad que tiene barra El tío tiene Cuanto menos tiene barra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Esto por ejemplo Top 10 Lol Canuto del oeste Top 10 NPC del Terraria Que me follaría Ninguno Son literalmente Personajes en dos dimensiones Y ficticios Deberías de estar Mentalmente enfermo Para sentirte atraído por uno Mención honorable Debería jugar al Terraria ¿Verdad? No he jugado nunca al Terraria Debería jugar al Terraria ¿Verdad? No No he jugado nunca al Terraria La verdad Debería ¿Verdad? Eh Vale Por favor Eh Vamos a aprender Un par de ejercicios ¿Vale? Porque ya sabéis que a mí Aquí a veces también me gusta Hablar de De fitness Comentar rutitas De Rutinas De ejercicios Te imaginas rutitas Por la puta cara Rutinas de ejercicio Y tal Y vamos a ver Este chaval Qué ejercicios nos enseña ¿Vale? Ajá Buen ejercicio ¿Vale? 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 A ver este último ¿Vale? Buen ejercicio ¿Eh? Buen ejercicio ¿Vale? Pues ya lo sabéis Si queréis incorporar Algunos de estos A vuestra A vuestra rutina diaria Pues Pues ahí Lo tenéis Eh ¿Qué más? ¿Sabéis quién es J.P.L.I. Rojo? Espero que sepáis Quién es J.P.L.I. Rojo Va a sacar un temita Está preparando un temita J.P.L.I. Rojo Os lo Os lo traigo en exclusiva Pero este pibe Sigue vivo Uf 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 Casi digo algo De lo que A lo mejor me arrepiento Parece que sí Parece que sí Parece que sigue vivo Parece que Parece que todavía No nos ha deleitado Con Con Lo suficiente Fuera coña Yo me escuché El disco De J.P.L.I. Rojo Que dispares Me disparan Que sepa ver Cuando las sonrisas Lo cuadran Que sea tan lista Como el hambre Que no tenga miedo Y porque corta ahí Pero la siguiente rima Era que me deje Tocarle las zetas ¿Vale? Por si alguien no Por si alguien No la No la intuía La rima ¿No? Ya sabéis Cuando escuchan mucho rap Es habitual ¿No? Intuir la rima Como va Como va a continuar ¿No? Y en este caso Pues aunque esté omitida Todos sabemos Que Que lo que J.P.L.I. Rojo Iba a decir En la siguiente frase Era básicamente Eso Si Sonic Prime Fuera buena serie Esto en que momento Pasa de Sonic Prime Tío Porque no me he visto Yo esta serie Tiene pintón La verdad Eh Que más Que más Que más Es que hoy Tengo muchas gilipolleces Hoy vamos pa' largo Hoy el Yuchatín va pa' largo Aviso Lo pongo ya de bucle O me espero Lo pongo ya aquí de bucle Pa' que lo disfrutemos todos O me espero un poquito Me espero un poquito No mejor Pues no Pues no me espero No me da la puta gana De esperarme ¿Le pongo un filtro croma? Ojo 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 Lo ha hecho Lo bajo un poco Y que se quede ahí de fondo ¿Vale? Mientras hablamos De otras cosas ¿Vale? Eh No tengo un puto mechero Que funcione En mi casa ¿Por qué le cambió De color la cabeza? Buena pregunta Porque le metí Un filtro verde Pero Parece que no Así mejor Pero así se ve el fondo Espérate un momento Que esto lo Esto lo arreglo ya Perfecto Arreglado Arreglado ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? No sé cazar ¿Cómo hago Para quitarle el verde Pero que no se vaya Al amarillo ¿Qué cojones? Sí Debería de ser así ¿No? ¡Ah! Para quitarle el verde Mira, a mí me sirve, ¿vale? Si a vosotros sirve, a mí me sirve ¿Vale? Efectos especiales con casmo No sé, no sé lo que estoy haciendo Estoy tocando números Pero como soy de letra No, no entiendo Por si alguien quiere saberlo Todos los juegos de Hollow Knight Por orden cronológico ¿Vale? Básicamente Hollow Knight ¿Qué más? ¿Qué más? Vale La Apple Vision Pro No vemos mañana cómo hacer la peli completa Yo aquí hago una peli todos los días Yo aquí vengo Me monto mi guión, me monto mi espectáculo Mis efectos especiales Tarantino estaría orgulloso La Apple Vision Pro No hemos hablado de ella apenas Pero vamos a comentarle un poquillo Que parece que tienen Algunos usos Dos u cuatro ¿Vale? ¿Vale? Podéis viendo Cómo sería la gente Si fuera negra o china También detectas voces femeninas Vale Guapísima No sé qué tal estarán No sé qué tal estarán No pinta mal No pinta mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me recuerda a algo Esto me recuerda a algo No sé a qué Algo me recuerda Una Apple Vision graduada para ti Pero graduada Primero tendría que estar yo O sea, tendré yo que graduarme No las gafas Quiero decir Si yo soy analfabeto ¿Qué más da que las gafas Estén graduadas o no? Digo yo Vaya Me estoy volviendo ya loco Hoy no tengo la paciencia Que tengo otros días Lo siento Vamos a dejarlo así Así en plan fijo Que yo creo que también está gracioso ¿Qué más? Vamos a aprender a utilizar El móvil Correctamente ¿Vale? Voy a enseñaros Cómo Cómo Hay que utilizar El teléfono móvil Correctamente ¿Vale? Para que no Para que nunca se olvide Así tenéis que utilizar El teléfono móvil ¿Vale? ¿Qué más? Vale Por ejemplo Ibai haciendo MiWing También Un poquito de MiWing Para Para empezar bien el día ¿Vale? ¿Está? Ibai Enseñando los resultados Después de una dura jornada Después de una dura jornada De MiWing Y También tengo esto ¿Vale? Que no sé muy bien lo que es Por eso no puedo Explicarlo Pero lo pongo en pantalla Y a ver si alguien Entiende De qué va este vídeo ¿Esto es el The Day Before? ¿Puede ser? ¿Esto es gameplay Del The Day Before? No sé No entiendo Hola Soki ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Según IG en España Switch 2 Podría estar al caer Vendría con un notición Y es que la nueva consola De Nintendo Podría ser compatible Con todos los juegos De la Switch original Tanto los físicos Como los digitales Lo que yo me pregunto es ¿Cuándo sale Yuzu 2? ¿Eso alguien lo Alguien lo sabe? O sea Switch 2 Vale De puta madre Todo muy bien Yo me alegro Por la gente que tenga La Switch Y se compre la Switch 2 Yo que tengo Yuzu ¿Cuándo sale Yuzu 2? Por si Por saber Más o menos Por tener una Fecha orientativa O O algo Vaya ¿Qué más? 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 Liqueadas Las primeras imágenes Del live action Del Crash Bandicoot ¿Vale? Así luce Crash Bandicoot En el En el nuevo live action Que van a hacer ¿Vale? Básicamente La verdad Yo creo que Bien elegido La verdad Bastante Fiel Al videojuego ¿No? Al diseño original De Crash Le faltan los vaqueros La verdad Pero entiendo que es más Por un rollo nudista A lo mejor Y tal Va durísimo ¿Qué más? Vale Tengo una joya oculta De los videojuegos Con las Jordans manchas Tengo una joya oculta De los videojuegos ¿Vale? No sé cuándo vamos a jugar esto Ya sabéis Tenemos muchas cosas pendientes Tenemos que platinar El que pasa en el Tenemos que acabar El Doki Doki Y el Final Fantasy Jugarnos un meta Jugar No voy a empezar otra vez A enumerar Todo lo que tenemos pendiente ¿Vale? Pero este juego Quiero jugármelo también pronto ¿Vale? La verdad Lo he visto hoy Y digo Durísimo ¿Eh? Para la PlayStation O sea Para la PlayStation Cuidado Que esto puede tener Unos graficazos Que flipas Ojo Ojo con esto Además The Lions Edition Nah Brutal También te digo Peggy3 Peggy3 Rarete Pero bueno ¿Vale? 5 pavos en el game En verdad Ofertón Puta Puta Que ofertón Perdón He dicho mal El meme No llego a leerlo Tío ¿Qué somos? ¿Leones O huevones? Pues ya se ha probado La carne humana Pues ya ha probado La carne humana Este perro No vuelve a comer Pienso Si quiere Un Tal Me hace un llamacuelga A ver Mente fría Pensemos El estrés La pandemia Del siglo XXI Ana Rosa Mi vida Bueno No sé Referencias Supongo La que se avecina Vale Pues esto Cuando Cuando terminemos Lo que tenemos pendiente Lo tengo aquí fichado Ya lo tengo Incluso Preparado En la Play En la Play 2 Que tengo Ya sabéis que yo tengo Una Play 2 Potenciada Básicamente Y la utilizo Para jugar A los mejores Juegos del mundo ¿No? Como Como El ¿Qué pasa? Nen O 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 Que estoy buscando Aquí Esto Goti ¿No? Goti 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 De cuando salga Porque Es para la Play 6 O sea A ver No Hay una paradoja Temporal aquí Que yo tampoco entiendo Vamos Yo no entiendo Yo soy de letras ¿Vale? Yo de paradoja Temporal no entiendo Pero Va a salir para la Play 6 O sea No ha salido Yo creo Pero el tío ya lo tiene en sus manos Y lo ha comprado en el game Por 5 euros Con lo cual No entiendo Hay una paradoja temporal aquí Yo no la llego a entender Si vosotros la podéis digerir Pues Adelante con ello ¿Vale? Pero a mí no me responsabilicéis De la incongruencia De los chistes Y de los memes Que yo hago aquí Porque yo Yo soy tontito A mí no me pidáis aquí Criterio Ni responsabilidad Ni polla ¿Eh? PS6 Leak Leak Además la estoy desarrollando yo Aquí en mi casa Me falta un tornillo En cuanto se lo En cuanto encuentre el tornillo Que va ahí Se lo Se lo pongo Y la saco La Play 6 Lo que pasa es que esto es Es secreto ¿Vale? Que no salga de aquí Eh... Voy a masacrar a toda Argentina Odio Bolivia Que Brasil sea maldito Quiero que Chile sea destruido Acabaré con el narcotráfico en Colombia No me gusta Costa Rica Cuba es solo una isla llena de mierda Aplastaremos a Ecuador Y Salvador no te salvará Estoy disgustado con Guatemala Os juro que no sé De qué va este vídeo Pero de momento Parece que es Racismo por racismo En plan No hay más Personajes de Sony Con frases de Loquendo Lo más racistas posible No daré de comer a nadie De Haití Honduras no debería existir Yo sé que México va a ser destruido Me repugno a Nicaragua No le contestaré a nadie Que venga de Panamá ¿Cómo voy a matar A todos los de Paraguay? Maldito perverasco Yo no hablo con pendejos De República Dominicana Tengo auto destruirme en Uruguay Tengo más comida Que la asquerosa podrida de Venezuela Voy a masacrar a toda Argentina ¿Este vídeo qué es? Yo solo leo factores ¿Este vídeo qué cojones, eh? Vale No lo voy ni a introducir No lo voy ni a introducir Lo voy a poner y me callo Vale Ya está A veces no hay que explicar los vídeos Solo hay que pincharlo en pantalla Y ser felices Vale Volvemos a hablar de Sony Un momento Aquí hay más cosas de Sony Hoy tengo muchas cosas de Sony No lo voy a poner en pantalla No lo voy a poner en pantalla Explain The joke No, no, no If you explain It's not really funny Explain The joke Fine, okay Well, uh Ligma Isn't a thing So naturally You ask What is Ligma And I say Ligma balls Which sounds like Lick my balls Which is funny Because you wouldn't do that Probably I lack organs for licking No, not you wouldn't Because you can't You wouldn't because It's gay I think You ready? Comprehension error To install Uber driver Insert the correct CDs What CDs? CDs No Eh, vamos a jugarnos El Sony Heroes, ¿vale? Que no recordaba yo Que estaba este diálogo Tan, 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 tan guapo Y vamos a jugarnos El Vamos a jugarnos El Sony Heroes, ¿vale? Ay To install Uber driver Insert the correct CDs What CDs? No CDs No Arte visual Arte audiovisual Eh, increíble Voy a Tengo que Tengo que jugarme El Sony Hero Vale Eh, come on Tengo 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 Eh Un poquito De Lore ¿Vale? Un poquito Solo un poquito ¿Vale? Y Y lo vamos a disfrutar Y Y Y ya está Y ya está Y ya está NIEVE Vamos a disfrutar de esto, ¿vale? En plan No No intentemos entenderlo Simplemente disfrutémoslo, ¿vale? Si quieren sobrevivir en prisión Necesitan nieve para esta noche NIEVE Lo hubieran dicho antes Ahora tenemos un montón Cuanta inocencia Me temo que van a necesitar una nieve que no se delita Es cierto ¿Y cómo la conseguís vos? Tengo mis maneras, chicos ¿Por qué no le pedís más a tu abuelo? Tenés razón Hola, abuelito ¿Podrías darme más de lo que me diste cuando viniste a visitarme? Tenés que aprender a conseguir las cosas por vos mismo, Bart Maldito viejo choto Intercambio celular por gilada Acá sobran los celulares y falta Merluza, pibe Vos tenés que conseguir en grupos de chat cerca de tu ubicación Es verdad, Bart Hay grupos de chat que venden cualquier cosa Veamos, a ver Armento pesado Artes biológicas Elementos radioactivos Hay servicios de damiselas y yo todo este tiempo trabajando en la calle apoyando a cerro remoto Bart, concentrarte en buscar nieve Mirá, acá hay Pero necesitamos mineros, ¿o? Los presos en Argentina no cobran un sueldo Sí, pero no pagan a fin de mes Los otros presos deben tener ahorros Eh, alguna mejidadita ¿Por qué te daríamos plata, amiguito? ¿Qué nos das a cambio? Eso es Yo ya tengo experiencia ganando dinero Voy a llamar a la guacha Ya llegaron tus visitas, niños Señores, tengo las mejores damiselas Pisi, pisi, manito Conseguí toda la taraca, su La rompiste, Bart Vamos a conseguir eso que falta poco para la noche Un rato más tarde ¿Así que ustedes estuvieron pidiendo cosas por grupitos de chats? Les juro que no, oficial, está equivocado No fueron ustedes Qué lástima, vine con esto al pedo ¿Cómo? ¿Tú eres el vendedor? Sé que se ha abusado de esta palabra mucho, ¿vale? Pero, cine Es cine Es lore y es cine Las dos cosas Nada, espero que valoréis el esfuerzo titánico que hago Por encontrar estas maravillas de internet Y traerlas aquí y recopilarlas como si esto fuera El cajón diógenes de una señora demente de 60 años ¿Qué más? Esto No lo sé Hay cosas Ponen cosas Hay letras Ersteins a con radar después de la gasolinera de Ugaldevieta Ersteins a con radar después de la gasolinera de Ugaldevieta Detrás de una caseta Dirección a Bilbao Según pasan las gasolineras Ya lo sabéis, ¿eh? Si pasáis por Ugaldevieta Pues tened cuidado, ¿vale? Cama Esto Seguro que es gracioso porque sale un mono En plan, no tengo ningún argumento más Así lo voy a introducir Salud mono Espero que os guste Bro, soy yo anoche Literal Literalmente soy yo Dame mi tequila La tequila Dame mi tequila Dame mi tequila Dame mi tequila ¿Alguien sabe dónde conseguí fentanilo en Perú? Para un amigo Que lo necesita Mira, mira que me han dicho veces Que me tengo que ver las películas de Los Vengadores, tío Y no le he dado nunca una oportunidad Pero es que a mí nadie Pero es que a mí nadie me había dicho que había escenas así de guapas Cabrón, tío Es que no sabéis vender las películas, tío Mira, mira que me han intentado convencer de manera Y era tan fácil como enseñarme literalmente este puto frame Claro, es que coño Yo pensaba que iba de otra movida Pero si esta es la trama Si esta es la trama de Los Vengadores Yo me la tengo que ver ya Bueno, suficiente No quiero hacerme más spoilers, ¿vale? Pero eso, tío Cuando vayáis a tal Recomandad usando escenas así de guapas, tío Si a la peña le renta A ver, se lo vaya Digo yo Un vídeo De un gato Haciendo cosas Ja, 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 ja Qué risa Ha sido el mejor meme que he visto en mi puta vida Este meme me inspira a seguir con vida Cada mañana me levanto y piense en este meme Y digo Hoy va a ser un buen día Pero no tan bueno como el día que leí ese meme Le voy a contar a mis hijos la historia de este meme Y cómo inspiraba a su padre Después mis hijos le van a contar este meme a sus hijos Y van a llamarme y van a decir Abuelo, nos cuentas la historia de cuando leíste ese meme Y yo le voy a contar que fue el meme más gracioso de la historia Y cuando ya esté en mis últimos momentos Voy a llamar a mi familia para que me enseñen el meme Y cuando lo mire voy a morir sonriendo Después que me muera le voy a contar el chiste a Jesús Cristo Y Jesús va a decir Dice bien por sacrificarme por la humanidad Si hacen unos muy buenos memes Y después Jesús le va a mostrar el meme a Dios Y Dios va a decir Qué buen meme No voy a hacer el apocalipse Por los buenos memes Que hacen después Dios bajó al infierno Y le mostró el meme al diablo Y después El diablo va a decir Gente del infierno Reúnanse Y les va a mostrar el meme Y el diablo va a decir Ya se acabó la rivalidad Ahora yo y Dios somos amigos Entonces Dios va a decir Gracias a este meme El universo está a salvo Gracias por tan we... Ja, 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 ja Qué risa Ha sido el mejor meme que he visto en mi puta vida Este meme me inspira a seguir con vida Cada mañana me levanto y piense en este meme Y digo Hoy va a ser un we... Es que... Es que... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo aportar yo a esto? Nada Me callo la puta boca Dejo que siga reproduciéndose en bucle Yo no puedo aportar nada a esto ¿Me entendéis? Es un mensaje tan completo Tan conciso Tan claro Que no puedo aportar nada a esta mierda ¿Vale? Este meme le voy a contar a mis hijos La historia de este meme Y como inspiraba su padre Después mis hijos Le van a contar este meme A sus hijos Y van a llamarme Y van a decir Abuelo nos cuentas la historia De cuando leíste ese meme Y yo le voy a contar Que fue el meme más gracioso de la historia Y cuando ya esté en mis últimos momentos Voy a llamar a mi familia Para que me enseñen el meme Y cuando lo mire Voy a morir sonriendo Después que me muera Le voy a contar el chiste A Jesús Cristo Y Jesús va a decir Y dice bien Por sacrificarme por la humanidad Y hacen unos muy buenos memes Y después Jesús le va a mostrar el meme a Dios Y Dios va a decir Que buen meme No voy a hacer el apocalipse Por los buenos memes Que hacen después Dios bajo al infierno Y le mostró el meme al diablo Y después El diablo va a decir Gente del infierno Reúnanse Y les va a mostrar el meme Y el diablo va a decir Ya se acabó la rivalidad Ahora yo y Dios somos amigos Entonces Dios va a decir Gracias este meme El universo está a salvo Gracias por tan we Ja 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 Que risa Ha sido el mejor meme Que he visto En mi vida Este meme me inspira a seguir con vida Cada mañana Esto es lo que vosotros pensáis Cada vez que pongo un meme en pantalla Cada vez que yo pongo un meme en pantalla Esto es lo que pensáis vosotros Al respecto Espero Yo no me siento orgulloso Haciendo estas cosas También os lo digo Esto va a llegar un momento En el que En el que se tiene que acabar O sea yo puedo Yo puedo ceder Lo que es mi sentido Del ridículo Hasta un punto Y a mi me da igual Lo que es mi integridad Hasta Hasta cierto momento Pero también creo que No se puede abusar De lo que es El ridículo humano Tampoco constantemente Porque Yo que se Al final Pues yo que se Soy una persona normal A la que se le ocurren Algunas tonterías Algunas más graciosas Que otras Pero Tampoco creo yo Que denigrarme de esta manera Sea necesario La verdad Pero bueno Vamos a devolver el meme A su sitio Me digo Hoy va a ser un buen día Pero no tan bueno Como el día que leí ese meme Le voy a contar a mis hijos La historia de este meme Y como inspiraba su padre Después mis hijos Le van a contar este meme A sus hijos Y van a llamarme Y van a decir Abuelo nos cuentas La historia De cuando leíste ese meme Y yo le voy a contar Que fue el meme Más gracioso de la historia Y cuando ya esté En mis últimos momentos Voy a llamar a mi familia Para que me enseñen el meme Y cuando lo mire Voy a morir sonriendo Después que me muera Le voy a contar el chiste A Jesús Cristo Y Jesús va a decir Hice bien Por sacrificarme por la humanidad Y hacen unos muy buenos memes Y después Jesús Le va a mostrar el meme A Dios Y Dios va a decir Que buen meme No voy a hacer el apocalipse Por los buenos memes Que hacen después Dios bajó al infierno Y le mostró el meme Al diablo Y después El diablo va a decir Gente del infierno Reúnanse Y les va a mostrar el meme Y el diablo va a decir Ya se acabó la rivalidad Ahora yo y Dios Somos amigos Entonces Dios va a decir Gracias a este meme El universo está a salvo Gracias por tan buen Era buen meme Era buen meme Confirmo Era buen meme No sé si tan buen meme Pero era buen meme Eh ¿Qué más? Esto Sin contexto Y todavía no hemos empezado Con el Doki Doki Yo sé que esto parece Una puta locura Que nos estamos volviendo Muy locos Todavía no hemos empezado Con el Doki Doki Recordemos esto Por si Por si alguien se lo olvida Hay un melón Y a mí Me gusta el melón Está dulce Está fresquito Pero hay una cosa Que ha ocurrido Que ha ocurrido estos últimos días Que es súper importante Citofilia Efectivamente Amor a los melones Citofilia Cuando te gusta el melón Fresquito en verano Hay una cosa muy importante De la que hay que hablar ¿Vale? Y os pongo este vídeo Para poneros en contexto ¿Vale? Para que entendáis un poco Lo que ha pasado ¿Vale? Cigarro WhatsApp Cigarro WhatsApp Pues eso ¿Vale? Oslox Confirma La existencia De Cigarro WhatsApp ¿Vale? Que es básicamente Pues El próximo proyecto militar Desarrollado por Por Perú Y por Y por Chile Y por Uruguay También ¿Por qué no? Y nada Ya lo sabéis El día de mañana Cuando Cigarro WhatsApp Amenace Amenace Vuestra tierra Pues Os acordaréis de mis palabras También Ha salido Otra puta Iaputa Otra Iaputa Ha salido Sora La IAD Vídeo Mediante prompts Y nada Hay gente ya Pues haciendo Haciendo verdaderas locuras La verdad Vídeos guapísimos Cosas que Te quedas loco La verdad Mola Mola mucho La verdad Me he guardado Algunos Me he guardado Algunos proyectos ¿Vale? De Sora Para que los Para que los veamos aquí ¿Vale? Como por ejemplo Dos perros Haciendo un podcast En una montaña Por ejemplo Digo yo Por ejemplo También tengo otra Que no la encuentro No me digas que no lo he guardado Me quedo loco Me quedo loco Bueno esto Por ejemplo También Otro 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 video Hecho con Con la Con la Sora Esta de los cojones De mierda La IAD de puta ¿Vale? Es el que me hace Con la duda Y más Es en que yo pienso Y sueño Noche y día Eso lo lleva Por ejemplo Esto es una Estos son Usos ¿Vale? Para Sora Básicamente Ya cada uno Pues le da El tema Le Le interesa ¿No? También tengo Este Este video ¿Vale? También También está Hecho con IA ¿Vale? Para tío ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Me das mucho miedo Me voy a ir corriendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo me da! ¡Qué susto! ¡Ah! Tengo que irme de aquí ¿Vale? ¡Ah! ¡Me doy miedo! ¡Mucho miedo! ¡Joder! ¡Qué miedo! ¡Ah! Tengo que irme de aquí ¿Vale? Eso sería otro video Hecho con Con Sora ¿Vale? Ya estáis viendo que El El nivel de De calidad técnico Es brutal ¿Vale? Eh ¿Qué más? Este ¿Vale? Este también está hecho con También está hecho con Sora ¿Vale? Este video O eh Allora We're gonna do it once more ¡Ach! Es que, claro Si llega a este nivel, tío En realidad es que da hasta miedo, ¿no? Es como ello Ya no hace falta ni usar cámaras ¿Sabes lo que te digo? Ahora simplemente poniendo cuatro frases de mierda en una IA Te puedes hacer un pedazo de vídeo así de guapo, tío Es que es brutal, la verdad ¿Qué más? Esto, esto también está hecho con IA Hablábamos antes de melones, ¿vale? Pues aquí tenéis un melón Y por eso nunca debéis poner un melón Delante de una prensa hidráulica, ¿vale? No, no lo olvidéis Eh, ¿qué más? Esto que lo vimos al otro día Pero me hizo mucha gracia y lo quiero volver a ver, ¿vale? Gente que viene de restaurantes de Estrella Michelin Que te haga la comida Te la dejes perfectamente blisterada Que te dure diez días en el, en el, en la nevera Que te la manden a tu casa en frío Que te la puedas cocinar en tres minutos Que no tengas nada que limpiar Que no tengas que cocinar Y hacer nada por tres euros Gente que viene de restaurantes de Estrella Michelin Que te haga la comida Te la dejes perfectamente blisterada Que te dure diez días en el, en el, en la nevera Que te la manden a tu casa en frío Que te la puedas cocinar en tres minutos Que no tengas nada que limpiar Que no tengas que cocinar Y hacer nada por tres euros Buen tema Grande Eminem Nada de sus mejores canciones, la verdad Yo entiendo Entiendo que este tío sea realmente el dios del rap, ¿no? Básicamente Básicamente No hueta ¿Cómo que no hueta? Creo que no se llamaba así Y yo Bueno, me voy a callar Hablo de la movida esta De la polémica, es que me da mucho asco ¿Qué hago? ¿Digo algo o no? ¿Comentamos la polémica En plan, digamos, de lo que se está hablando En real? Sí, ¿no? A ver A mí es que me parece un poco fuerte La verdad, yo estaba viendo algunos clips Como este, por ejemplo Y yo es que no entiendo tampoco por qué se permite este tipo de cosas En la plataforma ¡Vamos a palmar! ¡Vamos a palmar! ¡Vamos a palmar! ¡Vamos a palmar! No, no, no No me refería a esa polémica Perdón Perdón No me No me refería A esa polémica Me refería ¿Qué polémica? Lo del sí era de antes Ah, vale, vale Perdón Entendí mal Entendí mal O me interesó entenderlo mal Ojo con eso, ¿eh? Esta era la polémica De la que quería hablar I know the heart, Ricky Ha, ha I know the heart, Ricky Ricky Eddy Con DJ Carlos Serrano En este tema que se llama Freaky Le escribo un WhatsApp y ella me bloquea Le pego un toque y ella me lo cuelga Dice que es un incordio pero yo no le creo Y es que algo me pica cada vez que la I know the heart, Ricky Ha, ha I know the heart Ricky, Ricky Eddy Pues ya está Pues ya está, ¿vale? Por si no, por si no estabais al tanto de De que esto existía I know the heart, Ricky Ha, ha I know the heart, Ricky Ricky Eddy Yo me había acabado de hacer cigarros, ¿vale? DJ Carlos Serrano en este tema que se llama Freaky Le escribo un WhatsApp y ella me bloquea Le pego un toque y ella me lo cuelga Dice que es un incordio pero yo no le creo También te digo una cosa, ¿eh? Si no fuera Rubius paracaidismo Hostia, Joel, vas con delay, ¿eh? Cabrón, este no es Rubius Ni está haciendo paracaidismo, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Si no fuera por los putos tatuajes El puto Ricky Eddy sigue igual, ¿eh? Tiene la misma cara que cuando era un chaval ¿Qué máquina? No han pasado los años por él Y es que algo me pica cada vez que la veo Feo Entro a la fiesta y lo que yo quiero Es hablar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Déjame tranquila, yo no entiendo cómo eres tan Friki, 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 Friki Me ha llamado Friki, 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 Friki Si yo lo intento por la izquierda Me da con la derecha No sé lo que le pasa Pero yo la quiero enamorar Riki, 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 Riki Yo me llamo Riki, 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 Riki Ella me ve como una mierda Me va a hacer una brecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere ni hablar Tengo una orden de alejamiento Y no hago caso Ella me mira ¿Qué? Se conserva en formol No me acordaba de que tenía algo de esponja ese raro mirando La cabra, la cabra, la cabra, la cabra Eres un payaso Y aunque lo intente al final me dice paso Pues no me aparto ¿Cuál es tu retraso? Me insultas y te das Estoy haciendo ahora mismo probablemente el mejor contenido de toda la plataforma Por no decir de todo internet Mientras me estoy liando un cigarro y ni siquiera miro a la pantalla O sea, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra El pobre esponja nos representa todo Pero es que ni me acordaba de que lo tenía ahí Pero está de puta madre Muy bien integrado La vuelta pero sin mirarme Soy muy guay ¿Pero qué tengo que hacer para enamorarla a usted? Porfa dame tu insta O tu whatsapp En twitter Sígueme Yo voy a seguirte En snapchat Déjame tranquila Yo no entiendo cómo eres tan Friki, 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 friki Me ha llamado Friki, 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 friki Si yo lo intento por la izquierda Me da con la derecha Me vuelvo a mi casa Pero yo la voy a conquistar Hostia, las dotes de actriz La mirada dramática a la cámara que he echa Ah, perdón Justo la estoy tapando yo Qué mala casualidad Eh, ¿dónde estoy yo para quitarme? Aquí Mejor así, ¿no? En verdad deberías hacer los directos así, ¿no? ¿Por qué no hago los directos así? ¿No tendría más sentido? ¿Para vosotros? ¿Vosotros qué preferiríais? En plan, en vez de ser yo Podría ser un avatar de voz esponja ¿Qué os parece? ¿Os parece bien la idea? Friki, 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 friki Si yo lo entiendo Me tranquila, yo no entiendo cómo eres tan Friki, 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 friki Mira el diámetro de ese globo ocular O sea, ella no está mirando aquí Ella está mirando directamente A... A la esquina del monito Está haciendo un trazado perfecto A través de su cabeza La atraviesa por completo Y... Friki Me ha llamado Friki, friki, friki MDMA Yo lo intento por la izquierda Me da con la derecha Me vuelvo a mi casa Pero yo la voy a conquistar Riki, 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 riki Yo me llamo Riki, 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 riki Ella me ve como una mierda Me va a hacer una brecha Respóndeme algún whatsapp Me manda el emoji de mata Nena, tú no sabes Que mi corazón me guía Si sigues pasando Mi cabeza está vacía Contigo yo me quiero casar Y tú Lo oyes te vas corriendo y gritas Le mando un tweet y ella me reporta Le hablo por Facebook y ella me denuncia Sigo cantando en el baño porque me meo Desde la ventana de mi cuarto la veo En plan ¿Sabes? Quiero decir Si cada vez que le hablas Te denuncia A ver Yo no soy nadie Para dar consejos Tampoco en la vida Yo soy una persona al final Que está aquí en su casa Fumándose un cigarro Bebiéndose un café Tranquilamente Viendo un par de vídeos de risa Y yo no estoy para dar consejos a nadie Tengo un Bob Esponja En croma To Cursed ahí abajo Que me mira raro ¿Sabes? O sea Yo no estoy para dar consejos a nadie Tampoco Pero si le hablas Y te denuncia Igual ahí no es Ricky O Friki O Piki No me he enterado Cómo se llama El chaval Igual ahora lo repite Si le hablas Y te denuncia No es tu novia Ricky Vamos a ver Espérate Que esto es incongruente Y por cierto La camiseta ¿Qué coño es? ¿Por qué tiene una camiseta Con un emoticono de un alien? What the fuck? Mi corazón me guía Si sigues pasando Mi cabeza está vacía Contigo yo me quiero casar Lo oyes Te vas corriendo y gritas Le mando un tweet Y ella me reporta Le hablo por Facebook Y ella me denuncia Sigo cantando en el baño Porque me meo Desde la ventana De mi cuarto la veo Creo que lo voy a dejar Si novia me quedo Hay muchos peces en el mar Pero yo no quiero No quiero Repito yo no quiero Pero es que esa chica A mí solo me ve Como Friki, 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 friki Solo como Friki, 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 friki Si yo lo intento Por la izquierda Me da con la derecha No sé lo que le pasa Pero se acabó la cosa Friki, riki, 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 riki Yo me llamo Friki, riki, riki, riki Ah, vale, vale, vale Se dio cuenta Al final se dio cuenta Vale, vale, vale Claro, dije Claro, al final se Vale, hay redención Hay arco de redención Para todo el mundo Hay arco de redención Salvo Salvo Para 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 mí Para mí no hay No hay arco de redención Señores O he fallado O he fallado No No vamos a jugar Al Doki Doki No vamos a jugar Al Final Fantasy A partir de mañana He decidido Que me voy a hacer Jugador competitivo De Del Fall Guys Vale Y vamos a estar jugando Todos los días Al Fall Guys Durante 6 horas Básicamente Hasta que consiga El máximo elo Y Mara Salvadoreña En el C-Cot ¿Qué es el C-Cot? Sé lo que son Las Maras Salvadoreñas Pero el C-Cot no A partir de A partir de hoy Vamos a dedicarnos A jugar Fall Guys Competitivo ¿Vale? Mi objetivo Es ser El próximo Mr. Queroro Y Nada Espero que me apoyéis En esta En esta nueva etapa ¿Vale? Eh Eh Cosa Ricky 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 Yo me llamo Ricky 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 Ella me ve como una mierda Me va a hacer una brecha No sé lo que le pasa Pero la voy a dejar marchar Un día me la encuentro Casi ni la miro Pero Conmigo creo que quiere hablar Vuelve la esperanza Parece que me quiere Y no me vuelvas a mirar Ay Rica y delicio Deja un comentario Si quieres más Voy a dejar un comentario Porque la verdad es que La verdad es que Si que Si que Quiero más Eh Durísimo Hermano Quiero más Dale Duro Hermano Suena Durísimo Hermano 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 Centanilo ¿Vale? Le dejo un comentario al Ricardo Adicionales ¿Vale? A ver si se saca un temita pronto Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que claro Parece que hemos estancado aquí por un momento Tremendos temotes del cace La lloradita Temardo Temardo Y además la referencia al chachi Grande Grandísimo No así este vídeo Que no es tan solemne Pero El páramo se ha hecho estrecho Y necesito liberar la carga que atormenta mi alma Desde eones y eones Jorge, no puedes resolver todo como si fueras un mago Es mi turno de usar el baño Y aún no termino de maquillar Torsión testicular Jorge, no tengo testículos Oh, no Guau, qué bonito día Nada puede salir más Pobrecillo, pobrecillo Pobrecillo Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, menos mal que no Menos mal que no he Clicado Voy a clicar mejor en este otro vídeo Donde no se habla de personas racializadas de forma directa ¿Vale? Donde no se habla de personas racializadas de forma 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 racializadas de ¡Suscríbete al canal! 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 entrar, no sé vocalizar, soy andaluz y aparte imbécil, acabamos de entrar al club de literatura, ¿vale? nos ha invitado Sayori, nuestra amiga de la fucking infancia la que vive al lado nuestra y a la cual no le pasa nada y no tiene ningún problema mental ni nada, ¿vale? entendemos este punto, ¿no? dentro del club están también Yuri y Natsuki, ya está ¿vale? no pasa nada todo está bien, ¿vale? ya está no sé qué va a pasar vamos a empezar el día de nuevo, ¿vale? creo que el día de hoy merece empezarlo de nuevo aunque ayer ya lo dejamos ahí a medio tal, pero vale, pues eso estamos aquí, estas son las tres chavalas protagonistas que pertenecen al club de literatura estas tres y ninguna más porque recuerdo ayer por cuestiones por extrañas cuestiones tuvimos que borrar el archivo de personaje de una de ellas que daba error, ¿vale? entonces who knows veamos qué pasa es un día de clase normal y corriente como cualquier otro no me acordaba de que tenía que hacer las voces de los cojones me cago en mi puta vida como es habitual me veo rodeado de parejas y grupos de amigos que van juntos a clase a menudo me digo que ya va siendo hora de que conozca chicas y tal oye aunque a decir verdad ya hay una chica es Sayori mi vecina y buena amiga de la infancia solíamos ir caminando a clase juntos cada día y últimamente hemos retomado el hábito ¿estás orgulloso de mí? ¿eh? ¿por qué? ya sabes por levantarme a la hora ya llevas haciéndolo un tiempo ¡eh! pero nunca lo habías mencionado ¿y eso que vamos a clase juntos cada día? ya, bueno no sé creí que sobraba decirlo ve a corte decirlo en voz alta ¡venga, por favor! es una motivación estupenda vale, vale estoy muy orgulloso de ti, Sayori cruzamos la calle llegamos al instituto qué pereza me están dando las voces hoy poco curradas las voces hoy perdón, perdón, perdón joder, tío no sabía que erais críticos de doblaje no sabía que erais críticos de doblaje interpretación y que estaba yo aquí postulándome al Goya a mejor doblador hoy no tengo ninguna hoja de papel con la que hacer el chiste pero bueno al ir acercándonos en las calles están cada vez más plagadas de estudiantes que hacen su trayecto diario por cierto, Kazmo joder ¿has decidido ya el club al que vas a unirte? ¿un club? ya te lo he dicho no me... empiezo a responder lo de siempre no me interesa unirme a ningún club pero algo me dice que en estos momentos Sayori se lo tomaría peor que de costumbre a fin de cuentas no puedo decir que los clubes son una pérdida de tiempo cuando ella está empezando uno en realidad, sí tengo muy claro cuál quiero apuntarme ¿en serio? ¿a cuál? dímelo me guardaré la sorpresa qué mala persona paciencia pronto lo descubrirá ay Dios mío me está dando la H me da un calor solía preguntarme por qué dejaba que me diera lecciones una chica tan inconsciente pero me he dado cuenta de que en cierta forma la envidio cuando se empeña en algo puede conseguir grandes cosas por ese motivo creo que debo hacer algo especial por ella como por ejemplo el delfín ¿conocéis el delfín? ¿sabéis lo que es el delfín? ¿no sabéis lo que es el delfín? no os preocupéis que os lo enseño yo en un momentillo ¿vale? vamos a aprender el delfín rápidamente creo que si no si no sabéis lo que es el delfín creo que no tiene mucho sentido continuar con el juego ¿vale? creo que es muy importante para que entendáis lo que es la trama del juego y la importancia de la técnica del delfín que veamos este vídeo otra de las cosas que se me da a mi muy bien tío y que las tías flipan con el tema ese es el tema del delfín tío yo tú no sabes lo que es el delfín tío yo mira tú coge le mete a la tía tres dedos en el chocho ¿cómo? un dedo en el culo ¿cómo? y el otro en la aleta ¿qué? y flipan con eso tío es increíble macho yo tú y yo tendríamos que salir por ahí a esa a buscar chocho te lo digo además que tengo un ton para eso vamos tú mira mira tú escúchame déjame arrojar ¿ángela? perdona ven te paso una preguntita mira ¿tú tienes novio o algo? ¿qué? que si tienes novio o algo no, no no, no por nada es mi alma cariño lo ves te lo dije es que más que nada es que le ha gustado mucho el chaval que el pobre tiene complejito de picha larga bastante enorme y le va a reventar lo que son los vaqueros como yo digo le da corte preguntarte ¿le vas a invitar a café o qué? así se por si os lo preguntáis así se conocen así se conocen así conoceréis probablemente vuestra futura pareja ¿vale? una de las formas de cortejo más habituales ¿vale? sí, bueno ¿tienes algo que hacer ahora o...? no de hecho siempre que salgo aquí voy a tomar café si te quieres venir conmigo ¿lo va a querer? venga cortao hasta luego coño vaya pa allá a día de hoy sigo sin saber cómo coño pasó aquello pero pasó aquel duende tenía magia para pensar para pensar señores para pensar eh para pensar nada hasta que luego digáis que aquí solamente nos reímos y no y no y no reflexionamos sobre las cosas verdaderamente importantes en fin en fin muy pocos lo valorarán pero bueno para eso estoy yo aquí ok podemos seguir con el doki doki las clases siguen siendo igual danodinas y cuando quiero darme cuenta ya se han acabado recojo mis cosas me levanto y hago copio de motivación veamos recuerdo el número del aula del club que vi en un panfleto cruzo el instituto y subo unas escaleras para llegar a una zona que no suelo frecuentar doy con el aula al cabo del poco rato abro la puerta tímidamente hola ah calmo ¿qué estás haciendo aquí? bueno es que he hecho un vistazo por el aula tú eres el mal chocando señor irá para hablar de ti joder es que ojalá se me diera bien poner voces para no tener que ponerle voces absurdamente ridículas y que sean diferenciables ¿vale? esto se entiende ¿no? yo no hago esto porque quiera sino que es que no se me ocurre otra forma de hacer cuatro voces distintas y que sean diferenciables entre ellas ¿vale? y cuando digo cuatro lo digo por estas tres chavalas y por el protagonista no hay ninguna chavala más en el juego ¿verdad? gracias por venir es un placer conocerte ah pero ¿esto es cuál es? no me queda claro ¿quién está hablando? somos el club de literatura ¿qué está hablando? ¿yuri? ah pues yuri era espero que disfrutes de la visita vamos yuri no hace falta que seas tan formalita se va a creer que somos agentes o algo perdona natsuki parece que la alta se llama yuri y es bastante tímida comparada con las demás por otra parte la que se llama natsuki parece mucho más resuelta a pesar de su tamaño bueno encantado de conocer a ambas tengo ganas de participar en el club con vosotras ¿de participar? calma no me digas vas a correcto sayori he decidido unirme a tu club al club de literatura los ojos de sayori se iluminan no puede ser no puede ser en serio wow sayori me envuelve con sus brazos y empiezo a dar saltitos oye jejeje bueno si yo era esta cortita no me importa tenerte por aquí y eso sin contar ahora somos cuatro la garra la picha al gato hice el chiste dos veces ayer pero nada me impide volver a hacerlo hoy lo que significa que ahora podremos hacer un cru oficial tronco no se que decir esto hay que celebrarlo claro no podría haber cogido un día mejor si porque natsuki ha traído unos oye no me te ves la sorpresa jejeje disculpa todo eso lo he dicho oye podrían haber metido algún personaje masculino aparte del proto también no es que estoy hasta la puta polla de hacer voces os apetece que prepara un poco de té bueno menos mal que yuri medio yuri parece un sevillano de 35 años pero las chicas han formado una mesa con los pupitres natsuki y yuri van a la esquina del aula natsuki coge una bandeja envuelta y yuri abre el armario me siento junto a Sayori la situación sigue siendo incómoda natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano vale os habéis preparado para lo que viene ahora cachan wow natsuki quita el envoltorio de la bandeja y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos decorados para que parezcan gatitos los bigotes están dibujados con el glaseado y las arajas son trocitos pequeños de chocolate pero que cookies yuri suena como un consumidor de cannabis promedio para hacer la voz de yuri me he inspirado en como hablaba yo anoche después de tras ya garmaísta tiene una pinta fabulosa bueno ya sabes paul pilla uno y para hacer a Sayori me inspiro en como suena mi voz de cuando yo tenía 5 años en plan como me imagino que yo hablaba cuando era chico me imagino hablando así todo el rato diciendo oye ¿tienes gritar? perdóname déjalo por favorillo y tal Sayori es la primera que coge uno después voy yo está delicioso Sayori habla con la boca llena y ha conseguido mancharse la cara de glaseado estoy hasta la polla interpretada ya le doy la vuelta al cupcake entre los dedos buscando el mejor ángulo para darle un bocado Natsuki no dice nada no puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección está esperando a que prego un bocado finalmente muerdo el cupcake el glaseado es dulce y sabroso me pregunto si lo ha hecho ella está riquísimo gracias Natsuki pues claro que en esta estoy de todo de obra profesional ay dios mío no hay nada que agradecer mientras Natsuki acepta el cumplido a la caña de antes Yuri vuelve a la mesa con un juego de té coloca la taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes ¿guardáis el juego de té en el aula? no pasa nada tenemos permiso de los profesores nos podemos fumar un cigarrito ¿no ha sonado el UQ? ¿no ha sonado? yo no lo he escuchado ¿eh? a ver el ha 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 se ha sonado el UQ no lo he escuchado ¿eh? no me he dado ni puta cuenta no sé cuándo lo has tirado no pasa nada tenemos permiso de los profesores al fin y al cabo un buen libro entra mejor al fin y al cabo un buen libro entra mejor con un cigarrito un té calentito una pipa de crack eh puede que sí jejeje ¡tú me estás de la impresión! ¡qué me oye, bro! ¡ay, Dios mío! ¿qué estoy haciendo, tío? ¿qué? eso no es Yuri ofendido aparta la mirada lo decía en serio ¿sabes? te creo el té y la lectura no me van demasiado pero procuraré disfrutar de esta taza me alegro Yuri, aliviada esboza una tímida sonrisa dime ¿te gusta que te gusta leer? bueno un buen libro de OCB siempre entra y uno de Rau también incluso si me das smoking pues tampoco me quejo murmuro medio en broma para mí adentro Nachuki levanta la cabeza de repente parece que quiere decir algo pero se queda en silencio no parece que la lectura sea lo tuyo compadre bueno eso puede cambiar ¿qué estoy diciendo? he hablado sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri ¿y qué hay de ti, Yuri? vamos a ver Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos el nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante y narrar una buena historia en un mundo tan distinto igual de impresionante tronco Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo parecía reservada y tímida cuando entré pero por el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto que un arbusto aunque bueno me gustan muchas cosas quizá la lectura no sea lo tuyo pero no te sientas cohibido ¿vale? tronco seguro que encontramos una afición en común seguro seguro que sí seguro que si buscamos seguro que hay una seguro que hay una afición en común a ver dejarme que busque un momentillo a ver si esta no es no rayarse ni media dejarme que busque lo que tengo que buscar a ver si encuentro la afición que podemos compartir aquí la colega y yo ¿vale? darme un segundo pero esto no es dejarme no esto elimina aquí está a ver creo que mira esta afición creo que la podemos compartir a ver a vosotros que os parece no al otro lado pero espérate la estoy cagando ajín ajín dale yuri fumatelo fumatelo yuri no te preocupes no así yo que no tengo que no tengo mechero ¿no? vaya tronco se fuma la yuri lo peor es que llevo con el puto png este aquí 50 años no le estoy usando para nada la verdad pero sí sí aquí está la tostadora se puede me lo puedo me lo puedo encender la tostadora ¿te imaginas? porque he cambiado la escena no la he cambiado por nada en concreto pero bueno he cambiado la escena ya no digamos no quería echarme atrás en la decisión ya había tirado la transición y he dicho ya voy a cambiar la escena no puedo no cambiar ya la escena después de haber tirado la después de haber tirado la transición ¿vale? total ahora la vuelvo a tirar y la vuelvo a cambiar ¿vale? ya está no pasa nada ha sido un lasus mental perdón y ni siquiera la he cambiado es que soy gilipollas no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy haciendo ¿cómo puede ser? en plan fuera coña como un tío tan pavo como yo ha sido capaz de configurar el OBS hacerse una cuenta en Twitch instalarse el Doki Doki en plan hay una serie de pasos aquí deliberados hasta que yo estoy en esta situación ¿vale? y luego llego aquí y hago el el panoli vamos a ver otra vez el vídeo este que ya me ya no me acuerdo ya no me acuerdo de cómo era vamos a verlo otra vez ¿vale? seguir respirando ¿vale? perdón ¿eh? que lo que ya no me acuerdo de cómo era y quería verlo otro ratito ya está aquí está fuera ya está vamos aquí con el Doki Doki ¿no? seguro que encontramos una afición en común oye Yuri ¿eh? sobre lo primero que ha dicho ¿el manga? remangado sí cierto Natsuki suele leer manga en el club imagínate la chavala sentada en una esquina todo loca todo esquizofrénica así con cogiéndose las mangas y leyéndose así en plan no lo digas no lo digo por alguna razón parece que Natsuki le avergüenza que se sepa además el manga también en literatura ¿sabes? por tanto si a campo le apetece leer alguno de mí imagínate es que no corra detenerlo Natsuki jamás me ocurriría hacer algo así y diversificarse un poquito aunque hasta de mal podría aprovechar esta oportunidad para probar algo nuevo Trunca ¿no te parece? puede se palpa la tensión en el ambiente así que Sayori salta al rescate podríamos probar algo nuevo ahora ¿cuarteto? ¿se viene? ¿se viene? ¿el good ending? ¿cuarteto? será divertido y ya de paso nos conoceremos un poco mejor se viene es decir eso es lo que hacen los clubes de literatura ¿no? supongo yo soy el nuevo a mí no me preguntes yo no me pongo ya oye claro como siempre entonces se supone que debo escoger una novela venga yo también me apunto mientras no tengan que hacerlo yo solo por mí está bien en ese caso Yuri como tengo que la hermana puf no de diversificar si te ha ocurrido a ti debería ser más abierta de mente la actitud me parece un pelín no ofensiva la verdad ofensiva no me he caído en la cuenta tronco Yuri se pone a pensar con cara de culpa Natsuki siento haber despreciado tus aficiones si a ti te gusta entonces estoy segura de que el manga es una forma de literatura muy digna ¿tú estás rígida de mí? no me he percatado de mi arroz por tanto si estás dispuesta a comenzar una novela te mostraré mi gratitud buscando un manga ¿vale? tronca ¿encera? es decir me alegraría mucho que hicieras eso por mí Yuri encontraremos algo que te guste de verdad confía en mí ¿vale? joder lo mismo digo quizá me pase por la librería después del club tú tú sola ¿te gustaría venir conmigo? si no te importa pues nada siempre voy sola así que ya yo también ay que cuqui todo ahora no Sayori ¿te enseñarás una de las mangas que allí te hace? si tengo muchas ganas Nasuki y Yuri empiezan a recoger la mesa jeje se acabó la reunión ¿eh? si eso parece es agradable ver que todo el mundo se lleva bien ¿no? creo que a las chicas también les caen muy bien ¿tú crees? ¿tú crees? en mi opinión diría que todo el mundo se lleva mejor cuando está cerca ese tal biblioteca es el dealer ¿no? sí sí confirmo 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 el lore el lore el lore lo que pasa es que la CIA está escuchando entonces se refieren a él como el biblioteca pero sí sí oh no digas eso qué corte bueno no importa me llevaré una buena sorpresa me llevé una buena sorpresa cuando me dijiste que ibas a empezar a un club pero parece que lo tienes todo bajo control haremos que sea el mejor club de la historia y ahora que te has unido nos lo pasaremos pipa cada día joder oye quiero darte las gracias a ver no me malinterpretes me encanta que te hayas unido al club pero a decir verdad ya sabía que lo harías jeje ah y otra cosa también te agradezco que te hayas librado de Mónica ¿quién? sí cierto estoy al tanto de todas tus tropelías quizás quizás se deba al hecho de que ahora soy yo la presidenta créeme cuando digo que lo sé todo jeje sé lo mucho que te has esforzado para que todas estemos contentas sé las atrocidades que Mónica nos ha hecho para fastidiarnos pero ya no importa ahora solo quedamos nosotros ajá y me has hecho la chica la más feliz de la tierra qué ganas tengo de pasar cada día así contigo a mi lado eternamente eternamente no ¿qué? ¿qué está pasando? no permitiré que le hagas daño ¿quién? duele oh lo siento me he equivocado la felicidad no tiene cabida aquí adiós Sayori adiós Kazmo adiós Club de Literatura si hola ¿Vale? Dice que no has escrito una canción. Interesante. Music Play. Reproducción de sonido DLC.gg. Es Mónica, ¿no? Music Play. Reproducción de sonido DLC.gg. Music Play. Reproducción de sonido DLC.gg. Music Play. Reproducción de sonido correctañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña ¡Suscríbete! 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 de borrarse cosas ahí arriba, ¿eh? ¿Es realmente el final? Sí, ¿no? Esta es mi despedida final del club de literatura. Por fin lo entiendo. El club de literatura es un lugar donde resulta imposible encontrar la felicidad. Hasta el final no he dejado de presentar ante nuestras antementes inocentes una realidad horrible que el mundo no está preparado para comprender. No puedo dejar que mis amigos experimenten esa misma epifanía infernal. Por este tiempo te doy las gracias por convertir todos mis sueños en realidad, por ofrecer tu amistad a todas las chicas del club. Y sobre todo, gracias por formar parte de mi club de literatura. Con amor infinito, Mónica. Error. Los archivos necesarios están dañados o no existen. Ejecuta restablecer.sh para reparar y restablecer la máquina virtual. Ejecuta restablecer.sh, ¿cómo era restablecer.sh? ¿Quieres restablecer esta máquina virtual? Doki Doki Literature Club. Todas las entidades modificadas, entornos y datos volverán a su estado original. Rastreo.txt. Servidor cuántico de Commander. Se ha producido una excepción no percibida del tiempo de ejecución. Se ha producido una excepción en salto. Excepción, dos puntos. ¡Ay! Leches. No he roto nada, ¿no? Un momento. Puedo arreglarlo. O eso creo. De hecho, ¿sabes qué? Me parece que todo esto sería mucho más fácil si la borrase sin más. Es ella quien provoca que todo esto sea tan difícil. Ja, ja, ja. Bueno, pues a lo loco. A ver qué pasa. Esta. ¿Quién ha dicho esto? ¿Y cuándo? Gracias. 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 Nota, directorio.txt no es seguro Esto es un disco de memoria virtual, no debe utilizarse para almacenar cosas confidenciales o permanentes Si necesitas acceder a los archivos del archivo encriptado compartido, cópialos en tu dispositivo desechable y conéctalo directamente en el ThinkClient No los copias aquí Rea está trabajando para configurar un servidor proxy para el correo con el que tener una comunicación remota funcional sin tener que preocuparnos por los de arriba Hasta entonces no hagas nada en línea, Paula ¿Qué? Notas de la reunión 1 Nuevas tareas Casos de prueba para un modelo en el genético Ideas de optimización del tiempo del servidor Recopilación de datos automática Migración de datos al recurso compartido El lunes Ideas para los tipos de búsqueda de datos Representaciones visuales Datos de audio Ya sabes, quien vuelve a distraerse más de la cuenta Debo ser más tangente con lo de mantener la concentración ¿Esto qué es, tío? No he trasteado apenas este menú, ¿verdad? No he trasteado apenas este menú, ¿verdad? No he trasteado apenas este menú, ¿verdad? No he trasteado muy rápido Estoy muy muy bien Y no he trasteado muy rápido No he trasteado muy rápido Gracias por ver este menú, ¿verdad? Retablecemos Conectando Conectado Deteniendo máquina virtual Detenida Iniciando recuperación de máquina virtual Restaurando base de datos de entorno Restaurando entidades Reconstruyendo sistema de archivos No sé qué está pasando Supongo que esto es Normal, ¿no? O sea, estoy como a lo mejor restableciendo El juego o algo Pero parece que sigo dentro del juego Recuperada con éxito Iniciando máquina virtual Es que el ruido este de fondo me está volviendo loco, ¿eh? Como si me fueran a pegar un jumpscare de un momento a otro No sirve de nada No sirve de nada Este juego incluye contenido perturbador Por lo que no es adecuado para niños Ni personas sensibles o impresionables Alguien que padezca de ansiedad o depresión Podría sufrir una experiencia negativa Jugando este juego ¿Te gustaría comprobar los avisos de contenido delicado Detallados en relación al contenido del juego? Aviso, contienen destripes Como alternativa puedes activarte No Suena un poquito raro, la verdad Al jugar doki doki Afirmas haber comprobado la clasificación por edades del juego en tu país Y cazadas a exponerte a contenido perturbador Estoy de acuerdo ¡Suscríbete al canal! Voy a mear y empezamos Empezamos la partida a ver si es igual ¿O qué? Algo me dice a mí que no Que no se ha acabado esto Voy al baño un momento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, vamos a ver qué pasa. Si vemos que sigue todo igual, lo dejamos, sin más. ¡Eh! Del propio juego, a ver... Es que el juego... Cuando tú sales del juego, tú no sales al escritorio. Sales como a un menú raro, que es donde estaba yo antes mirando lo de las carpetas, donde he ejecutado la mierda esa y todo eso. Eso es como un sistema operativo que se ejecuta con el juego. Es raro. Aunque si vas a perseguirme de esta manera, casi me conviene más salir corriendo. Todo esto va igual que el primer tal. Sin embargo, suspiro, me paro delante del tal... ¡Ah! Me he vuelto a quedar dormida. Pero esta vez te ha alcanzado. Puede, pero solo porque he decidido pararme a esperarte. Lo dices como si hubieras pensado largarte y dejarme tirada. ¡Qué malo eres! Bueno, si la gente se te queda mirando por actuar de forma tan rara, no quiero que piensen que somos pareja ni nada. Vale, vale, pero al final me ha esperado. Creo que eres incapaz de ser malo aunque es Kiara. Lo que tú digas, Sayori. ¡Jejeje! Cruzamos la calle y llegamos al instituto. Al ir acercándonos en las calles, cada vez están más plagados de estudiantes que hacen su trayecto diario. Por cierto, ¿has decidido ya el club al que vas a unirte? ¿Un club? Ya te lo he dicho, no me interesa ni me a ningún club. Tampoco he intentado enterarme de los que hay. Eso no es verdad. Este curso te uniría a un club. Es todo igual de momento. Estoy mirando a ver si cambia algo, pero no. De momento todo es igual. Todo, todo igual que la primera vez que jugamos. Y ese fue el día que vendí mi alma por un cupcake. Tímidamente la sigo por el instituto y subimos unas escaleras que dan a una zona que no suelo frecuentar. Sayori llena de energía abre la puerta del aula. Gente, ha llegado el nuevo miembro. Te lo he dicho, no me llames nuevo miembro. He hecho un vistazo por el aula. Venido al club, encantada de conocerte. ¿Serías traído un chico? ¿Cuánta forma de cortar el rollo? ¿Qué sorpresa tan agradable? Bienvenido al club. Me he quedado sin palabras. Este club está lleno de chicas guapas. ¿Qué están mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Nada, no parece que haya... Todo igual. Todo igual. Pensaba que habría algo más, ¿no? Pensaba que habría algo más, ¿no? Pensaba que habría algo más, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero y por qué no me deja equipear? Vale, compi. Creo que va a ser hora de compartirlo. No hay nada más. No hay nada más. Sí, Mónica no me dice nada. No, hombre. El poema sí quería leerlo. Bueno, da igual. Mónica es más pesada que las demás. Pues ya está. Pues hasta aquí supongo que es doki doki, tío. Qué raro, tío. Qué sensación más rara. Me parecía a mí que podría faltar algo más ahí, ¿no? O sea, tú restableces el juego y digo yo, bueno, pues ahora me harán la ilusión de que empiece otra vez el juego de nuevo, ¿no? Y a la primera de cambio, alguna de las chavalas me dirá. O sea, ¿qué mierda haces? ¿Por qué sigues torturándonos o algo así, no? Yo me imaginaba algo en ese palo. No entiendo por qué no... No sé. Desde luego, si hay que hacerse dos runes no me las puede hacer. Pero me parece curioso, la verdad. A lo mejor tendría que haber hecho algo para desbloquear ese final y no lo he hecho. Algo que no fuera restablecerlo. Pero claro, es que me han dicho que lo restablezca y tampoco he investigado un poquillo, pero tampoco he visto más opciones. Bueno, voy a checar un walkthrough en un momentillo, a ver si veo algo. No, acaban los créditos. Suena la canción y se acaba. ¡Hermano, vaya puta intro de mierda, hijo de la grandísima puta! Déjame mutearlo, por favor. A ver, alt endings. 13 horas de vídeo. Me cago en la puta. Pero entonces hay que completar el juego varias veces, ¿no? Me cago en la puta. Gracias. Este tío que coño ha hecho Como ha tardado 13 horas en pasarse el juego Y no ha sacado Una especial y acaba el juego así Uff, paquetón Uff, ya hay que ser malo 13 Casi 14 horas de gameplay Y tiene el mismo final que yo Y pone Al Routes Special Ending O sea, entiendo que era el final Ya está A mí me ha dado la sensación De que Podría haber algo más Pero no lo había No hay que darle más vueltas En cualquier caso Fin de Doki Doki Literatura Club Plus Tenía muchas ganas de jugar este juego En realidad De hecho, es uno de los juegos Que tenía en mente Jugar desde Casi desde que empecé A hacer directo Lo que pasa es que, claro Al principio tenía un portátil de mierda Entonces ni me lo planteaba Pero la verdad Que es una experiencia Cuanto menos Interesante La verdad Lo cual no quita Lo cual no quita Que no vayamos a repetirla ¿Vale? Por lo que sea Por lo que sea Espero que por lo menos Os hayáis reído Con las vocecillas de mierda Dicho esto Son las 8 Me he mordido Son las 8 No es tarde En realidad Podríamos quedarnos un poco de jazz chatting Podríamos jugar alguna mierda Podríamos Who knows Pero Creo Que mejor Dejarlo aquí Y Y Nada Simplemente Mañana Final Fantasy 10 Un poco más Eh Estarán buenas noches de sábado De sábado, perdón Estarán buenas noches de domingo Estoy drogadísimo Perdido Estarán buenas noches de domingo Eh Descansar Empezar mañana la semana de puta madre Eh Y nada Mis mejores deseos Con todos ustedes Siempre Eh Me piro Me piro Eh Nos vemos mañana Con Final Fantasy 10 Os dejo con un temita de buena vibra Para Para el dominguito Te me cuidas Cazmos Igualmente Joel Cuídateme Y Mucho ánimo El lunes Y durante la semana Mañana más y mejor Con Sí Más Sí, sí, sí Hoy ha sido un directo cortito Y ansiador Hay 20 Mañana más 100% más Buenas noches Os dejo con un temita del virtual Venga Tomad por culo ya Y gracias por estar por aquí Como siempre Chau 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 Perdón, perdón Pero es que tengo que hacer el inciso Porque lo acabo de ver Y no estoy entendiendo Qué cojones Porque hay una persona que se llama Mónica de Mazapán en el chat Mónica Lo siento No es personal O sea, yo quería pasarme el juego Yo he hecho lo que Perdona, he hecho lo que creía que tenía que hacer Para Para pasarme el juego Que no, de verdad, que yo no tengo una en contra tuya Mónica, por favor Ahora no voy a dormir tranquilo esta noche Ahora me he rayado Lo siento, Mónica No sé si me estás escuchando o algo Supongo que en cualquier caso Será 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 china o japonesa Entonces no entenderás una polla de lo que te estoy diciendo Pero Perdón, eh Lo siento Que no ha sido queriendo, ¿vale? Casi sin cara Lo siento, Mónica, eh Espero que Espero que me puedas perdonar, ¿vale? Un abrazo Un abrazo Por donde iba esto Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.